¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 Oh, señores, la vida al desastre, cuando más nos piden, más vamos a darle, más vamos a darle. Empecé con que se me sale el corazón, que se nos ve que llega el rebelde el bufón. Quieren vernos bailar, quieren vernos reír, el pano que nos tiene siempre ha sido así. Ya me quieren, ya me quieren aquí un día, ahora bien, pero no, yo no soy, yo no soy mi soja, que por la medida no voy a tragar, no me pienso ganar. Por cantar con la bebida, acudí a la policía y a la cárcel fui a parar, caínero, carbelo, la candilla me la lleno, por culpita. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya!